Míter, 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 que sigan hablando que esto es para el trato bajo carajo Téngalo claro y escríbalo en mi imprenta, para mí hablando mal de la chapeta Esto y cultura quiero que comprendan Oye cabrón, que no tiene bien puestos los pantalones, para andar diciendo que esto es lo peor Solo porque tienes un cartoncito, y esto me queda chiquito, con mi fanatica la banda y tengo Cantando champeta yo me mantengo, compadre dejece de ese invento Y esto es para que se lo goza y guarde machado, llama única esa Champeta, eso quiero yo, champeta, esa es mi ilusión, champeta, es mi religión, champeta, esa es mi obsesión Vivo orgulloso de cantarle a mi pueblo, con mis canciones llenas de sentimientos Pa' que me deje mal en este cuento, estoy orgulloso y por la champeta muero Oye cabrón, que no tiene bien puestos los pantalones, para andar diciendo que esto es lo peor Solo porque tienes un cartoncito, y esto me queda chiquito, con mi fanatica la banda y tengo Cantando champeta yo me mantengo, así que dejece de ese invento Para el show y blanco, y visto trompeta, suena, viga, se bailan y lo espelucan Como vas a velar con plátano, y Rafa con cel, dice así Mi J, la locura, dice Oye cabrón, que no tiene bien puestos los pantalones, para andar diciendo que esto es lo peor Solo porque tienes un cartoncito, y esto me queda chiquito, con mi fanatica la banda y tengo Cantando champeta yo me mantengo, así que dejece de ese invento Dice Y esto se baila pegao, pegao, y esto se baila pegao Y eso va, para mi compadre Yankee Y el pumpi rompe, tecla pega, dice sí Oye cabrón, que no tiene bien puestos los pantalones, para andar diciendo que esto es lo peor Solo porque tienes un cartoncito, y esto se queda chiquito, con mi fanatica la banda y tengo Cantando champeta yo me mantengo, así que dejece de ese invento Que esto se baila pegao, pegao, que esto se baila pegao, pegao Mira como baila la morena, morena, mira como baila la catira, catira Y esto se baila pegao, pegao, y esto se baila pegao, pegao Que viva la champeta